Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de tratamientos que podemos utilizar y que podemos ocupar también para prevenir alguna afección que ya se pueda tener en el páncreas. Hay algunos síntomas en los cuales nos podemos ir dando cuenta. Y bueno, pues todo esto vamos a estarlo viendo en este su programa NutriBella. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella. Belleza total, nutrición perfecta. Bueno amigos, pues vamos a ver que en este tipo de padecimientos, sobre todo cuando se tenga algún daño en el páncreas, pues puede ser por muchos factores. Y bueno, pues nuestro cuerpo siempre nos va a ir dando algunos síntomas por los cuales nos vamos a dar cuenta que bueno, pues hay algún mal funcionamiento. Siempre que se tenga un dolor es porque nos está avisando que justamente en esa parte hay un órgano en el cual está funcionando de manera incorrecta. Entonces vamos a ver que cuando se tiene algún daño en el páncreas, pues puede ser también por muchas cuestiones. Primeramente, si nunca cuidamos la alimentación, siempre tenemos los triglicéridos elevados, el colesterol, si siempre se tiene obesidad o sobrepeso. Bueno, estos son datos muy importantes en las cuales podemos poner como en clave, ¿verdad? Para que también usted pueda tener un cuidado en cuanto a su páncreas. Porque cuando se tiene bastante colesterol, pues puede haber un mal funcionamiento en muchos órganos. Por ejemplo, también si el hígado está graso, si se tiene también sobrepeso, se tiene obesidad, esto pues puede contribuir a que la sangre también se ensucie. Cuando la sangre está sucia, bueno, pues la mayoría de los órganos pues puede afectarse y pueden tener una función muy incorrecta y sobre todo, bueno, pues puede crear muchos padecimientos. Entonces usted se va a dar cuenta cuando se tiene ya alguna afección. Sobre todo cuando está empezando con un problema ya en el páncreas, por ejemplo, una inflamación que se tenga en el páncreas, pues va a tener muchos síntomas. Primeramente el dolor que se tiene debajo de la costilla del lado izquierdo. Se puede tener también síntomas como náuseas, se puede tener vómitos, hay veces que también inclusive el dolor de cabeza. Aquí también pues nos está avisando, ¿verdad? Que hay algún daño que puede ser primeramente en el páncreas, pero también en el hígado o la vesícula biliar. Por eso es muy importante que se tengan siempre algún chequeo con su médico para descartar algún padecimiento crónico. Y en este caso, bueno, pues ya hablando del páncreas. También hay otros padecimientos que se pueda tener en la vesícula biliar, como por ejemplo, si ya sabemos o también el médico nos dice que ya tenemos cálculos biliares, es muy importante llevar un tratamiento adecuado, que no solamente se haga un tratamiento, por ejemplo, de purgas que comúnmente, bueno, pues se hacen o se recomiendan, sino que hay que utilizar plantas que ayuden a deshacer los cálculos para que ese mismo cálculo que ya tengamos en la vesícula biliar, bueno, pues no nos afecte y que se vaya quedando atorado en algún conducto biliar o algún conducto que vaya hacia el páncreas. Porque esto puede crear una inflamación propiamente de este órgano y, bueno, pues puede crear problemas muy graves. Principalmente, bueno, pues puede elevar la glucosa. Se puede tener diabetes por la misma inflamación que ya se tiene en el páncreas. Ya que estas células que se tienen ya en este órgano, pues no son capaces de metabolizar la glucosa. Y también nos está segregando la insulina que debería de ser para que se mantenga en nivel la glucosa ya de la persona. Entonces, por eso es muy importante utilizar unas plantas que tengan esta función litontríptica. ¿Qué quiere decir? Que va a deshacer el cálculo y así lo vamos a poder retirar como lodo biliar. Y, bueno, pues ya no va a haber ninguno de estos tipos de problemas o de síntomas que se pueda tener ya en este órgano. Entonces, vamos a ver que estos serían unos de los padecimientos. Pero también vamos a ver que cuando se tienen los triglicéridos siempre elevados, pues esto puede ser un factor por el cual no tengan un buen metabolismo. Para que también las enzimas que se tengan ya en el organismo, pues no sean capaces de sintetizar tanto grasas como también la glucosa. Desde el momento que se tienen estos malos hábitos alimenticios, pues esto va a afectar bastante en cuanto a este órgano. No va a funcionar correctamente. Entonces, es importante también, pues cuidar esos niveles tanto de colesterol como también de triglicéridos para que no se tenga este tipo de afecciones crónicas con lo que es el metabolismo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué plantas podemos utilizar para atender este tipo de casos. Mientras tanto, pues vamos a un corte y regresamos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. www.expoas.com.mx Te esperamos. Entrada libre. Bueno, amigos, pues vamos a ver qué plantas vamos a utilizar para que no se tenga ya un daño en nuestro organismo, sobre todo para mantener saludable el páncreas, porque sí se puede. Si ya sabemos que siempre tenemos el colesterol elevado o que propiamente ya tenemos algún síntoma, como siempre se tiene algún dolor estomacal, inflamaciones, va la circulación, el dolor de cabeza que sea muy constante, bueno, entonces es importante que ya se haga una limpieza en el organismo. De aquí la importancia, ¿verdad?, de que siempre decimos que el organismo debe de estar limpio para que no se tenga ninguna afectación, para que al mismo tiempo, bueno, pues todo esté funcionando correctamente. Sobre todo los órganos que se encargan de metabolizar, de limpiar estos órganos que nos van a ayudar bastante, que son vitales también para que tengamos siempre salud. Entonces es muy importante hacer esa limpieza de este tipo de órganos, tanto de la vesícula, el hígado, el páncreas, el estómago, también que juega un papel muy importante para mejorar la absorción de nutrientes. Entonces, pues vamos a utilizar este tipo de plantas que les voy a recomendar para que, bueno, pues tengamos siempre saludable todo el organismo. Entonces esto es lo que vamos a ocupar para hacer una limpieza. La primera planta que vamos a utilizar para este tratamiento sería cardorrojo. Vamos a poner también un compuesto que se llama amusgo. Este compuesto es muy bueno para cuando siempre se tiene inflamación estomacal, que se tenga también dolor ya en el intestino delgado, porque siempre se puede tener, no sé, estreñimiento a diarrea. Esto puede ser por un intestino irritable. Bueno, pues este tratamiento sería fabuloso para que se lleve a cabo ya en esta fórmula. La tercera planta sería calamundín. Vamos a utilizar también astrágalo. La siguiente planta sería calaguate. Y vamos a poner una más que sea alcacil. El alcacil se va a encargar de quitar toda la grasa que esté en las arterias, que esté también en el hígado. Se va a utilizar también para quitar el exceso de grasa que se pueda tener en la vesícula biliar y también para bajar niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces ahí tenemos esta planta que es alcacil. Hacemos la mezcla de todo. Ya de esa mezcla, pues vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos. Y esto lo pueden tomar durante todo el día. Debe ser el tratamiento por 8 semanas. Vamos ahora con los suplementos que vamos a emplear ya en esta fórmula. Bueno, vamos a utilizar aceite de cereza silvestre. La segunda que sea coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Y la tercera que sean cápsulas de propóleo. Bueno, vamos a utilizar de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento 3 veces al día. Y este sería el tratamiento para 8 semanas. Esto lo deben de tomar y al mismo tiempo tenemos que cuidar los hábitos alimenticios. Siempre les hago hincapié porque esto va a ser muy importante para su recuperación. Y al mismo tiempo para que mejoren ya muchos de los síntomas que ya se tiene, como la mala circulación y el dolor de cabeza. Bueno, entonces esto es muy importante para que se lleve a cabo en este tratamiento. Recuérdelo por 8 semanas y bueno, pues esto va a ser para que usted pueda tener salud y bueno, para prevenir alguna afección del páncreas y así mismo, bueno, para que no suba la glucosa. Bueno, tratamiento para 8 semanas. Amigos, les recuerdo también, ya está cerca la próxima expo que se va a llevar en Centro Médico Nacional Siglo XXI. La Quinceava Expo de Alternativas Saludables. Los días que vamos a estar allá va a ser los días 16, 17 y 18 de marzo, que va a ser de 9 de la mañana a 8 de la noche para que, bueno, pues ahí nos acompañe. Y bueno, pues va a haber asesoría herbolaria gratuita, va a haber también algunos productos, en su mayoría con descuentos para que, bueno, nos pueda visitar estos días que son 16, 17 y 18 de marzo, de 9 de la mañana a 8 de la noche en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, algunas otras alternativas que puede conocer y sobre todo también para que pueda ahí tener sus productos a la mano. Y bueno, también para las personas que no logran ir a algún consultorio o que no puedan ir, está también a su disposición la línea de ayuda herbolaria. Tome nota, le doy el teléfono 57-64-5950. Pueden marcar de la extensión 102 a la 105. Y bueno, pues los horarios de atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, para que, bueno, pues ahí también pueda pedir su fórmula. Se puede enviar también los productos hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Bueno, muchas gracias que me hayan acompañado en este su programa. Me despido, mi nombre es Verónica Félix, que está bien. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.